Cuando acaba su partido, empieza el suyo. Su misión es pasar desapercibido, como si fuera invisible. Invisible. Y proteger a la joya de la corona de los peligros que acechan a un futbolista cuando el árbitro pita el final del encuentro. Los fans. Como ese. Lo primero es el reconocimiento del terreno y el análisis de las posibles amenazas. Y entonces, huele el peligro. Él y el pobre Linier, que ve pasar su vida a toda velocidad. Era un niño. Niños que no saben que si quieren llegar a Cristiano, primero han de superar al hombre de la gabardía. Hacer que todo transcurra con normalidad. Ser invisible. Estar en todas partes y en ninguna. Trabajo que no acaba hasta que Cristiano llega al autobús. Así transcurrió un día más en la oficina para este hombre. El guardaespaldas del Real Madrid.